Mañana se cumplen nueve meses de la caída de la línea 12 del metro, de una parte de la línea 12 del metro. Hoy la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México aseguró que ya se alcanzó un acuerdo para reparar el daño a la mayor parte de las víctimas. El acuerdo fue calificado de histórico, pero ¿qué tanto se sabe de este acuerdo? Dichos acuerdos son históricos y sin precedentes, dada la temporalidad, alcances y sensibilidad para las partes. No existen antecedentes tanto a nivel nacional como internacional. Así describió la Fiscal Ernestina Godoy el acuerdo reparatorio con las víctimas del desplome de la línea 12 del metro. El desplome dejó 26 muertos y 126 lesionados. ¿A quiénes se refiere la Fiscal cuando habla del 80%? ¿Sólo a los lesionados? ¿Cuántas familias de las personas que murieron han aceptado la reparación del daño? Dos grupos que representan a más de 40 víctimas rechazan que exista tal acuerdo. Hasta ahorita a mí y la Fiscalía nos dijeron que iban a llevar citatores de la Fiscalía. Hasta ahorita no he recibido ningún citatorio. Nadie se ha acercado a mí para firmar ningún acuerdo. No tengo información de nada hasta ahorita. Es sumamente vergonzoso que salgan a decir esto de una manera histórica de lentitud. Porque después de largos nueve meses tratan de iniciar con unas pláticas tipo conciliatorias a efecto de que las víctimas se les rezarse el daño con el menor esfuerzo económico que pueda hacer. La Fiscal nunca dijo con cuánto dinero se reparó el daño a las víctimas que aceptaron el acuerdo. Aseguró que no puede revelar los datos por la confidencialidad de este tipo de acuerdos. Tampoco se dijo a cambio de qué le habrían pagado las víctimas. ¿Fue para frenar los procesos penales? ¿A qué se comprometieron las víctimas y sus familiares para firmar el acuerdo? La Fiscal tampoco dio esos detalles. Mi hija, ella todavía tiene muchos dolores en sus heridas. De hecho, mi hija todavía necesita más rehabilitación, necesita más consultas y más placas. Qué pena, no puede salirse a burlar así de las víctimas. Duras palabras, hablamos con otras personas que pueden ser consideradas víctimas. La fiscal, la fiscal Ernestina Godoy, nunca dijo que el acuerdo se había logrado con todas las víctimas. Pero, pues, quedan esas preguntas que hacía nuestro reportero Miguel Alcántara. ¿Con cuántos se alcanzó este acuerdo? Y se está hablando de las 26 familiares de las 26 personas que murieron. Se está hablando de los más de 100, 120 heridos. Se está hablando de quienes sufrieron una afectación económica. ¿A cuántas personas alcanzó este acuerdo como para llamarlo histórico? ¿Y de cuánto fue el acuerdo? Se entiende la secrecía, pero ¿de cuánto fue? ¿Qué cantidades? ¿Por qué dar por bueno el término histórico si no se sabe a cuántas personas alcanzó? ¿Y de qué forma se les va a reparar? Quedan esas preguntas. Vamos rumbo al primer año, al primer año de esa tragedia, la tragedia de la línea 12 del metro.